Es mi momento. Es tu momento. Nosotras decidimos. A mí no me dejaron decidir. La iniciativa presentada por el Gobierno del Estado nos da el derecho como pareja de decidir juntos. Pero yo determino el número de hijos y hasta cuándo. Porque garantiza la convivencia, no más violencia ni humillación. Porque yo decido. Se elevará a delito el realizar una esterilización sin consultar a la persona. Así se protege el derecho a esa decisión íntima y personal.